¡Buenos días, chicas! ¡Uh! No veo con las gafas, ¿eh? Están sus días. Son las... O sea, es día 3 de enero de 2018. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gusto, ¿no? Decir 2018. Y son las 10.41 de la mañana. ¡Aquí no me hace frío! Y además, mirad cómo me he encontrado el panorama al abrir la ventana. Hay niebla, señoras. Y desde la cámara parece que se ve mejor, pero está más densa en la realidad. Mirad qué niebla. Y para colmo, mi hermana me ha dicho que no hay plan esta mañana. Que tiene que hacer otras cosas sin mí. Sospecho que es que está comprando mis regalos de Reyes. Por eso no me quiere hoy. Hace frío. Y voy a desayunar ya que tengo hambre. ¡Oh, Dios mío, señoras! Estos últimos días está siendo horrible. O sea, es que no sacia el hambre. Es hambre y hambre y hambre y veo el pan. Yo nunca jamás he sido, señoras, de comer pan con las comidas, ¿vale? Y estoy que veo una barra de pan y se me hace la boca agua, ¿vale? O sea, madre mía de mi vida. Un hambre voraz, pero voraz, voraz. Y es como que no como y podría seguir comiendo y comiendo. O sea, brutal el hambre que tengo. Es increíble. O sea, Julia está ahí a tope de power. Madre mía, qué hambre. ¡Qué hambre! Bueno, chicas, he desayunado y me he puesto a ver YouTube y he estado viendo el parto del nacimiento... No sé si lo veis ahí. El parto de la familia Caramelucci, su hijo William, que ya hace cinco meses que lo tuvo, pero yo no había visto el vídeo. Y como veis, llorando como una magdalena. O sea, llevo unos días de hormonas revolucionadas madre mía de mi vida. ¡Qué penosa! ¡Qué penosa! ¡Qué penosa! Pero no sé, es que me resulta muy... muy emocionante porque me hace ponerme en el lugar de cuando yo esté en cuatro meses. Cuando pasen cuatro meses yo voy a estar en esa situación, si Dios quiere. Y... Y no sé, me resulta... O sea, el momento en que yo le vea la carita a mi bebé, pues es que yo... me pongo como muy emocionada, ¿no? Porque es que llevamos... vamos a estar nueve meses esperando ese momento. Y es como muy bonito, ¿no? Además, eso tiene que ser muy cansado y no sé, no sé, no sé, no sé cómo va a ser. Yo la verdad es que todavía no... ni siquiera pienso en idealizar el parto ni muchísimo menos porque todo lo que pienses como... O sea, yo estoy mentalizándome pues de hacerlo bien, de estar relajada, sobre todo eso. Estoy trabajando mucho mentalmente a la hora de venga lo que venga, o sea, venga de la forma que venga el parto de estar lo más relajada posible, de no olvidarme de la respiración. Yo creo que la respiración es fundamental para llevar el parto bien y es en eso en lo que yo me estoy centrando. No estoy pensando en yo no me voy a poner la epidural o yo sí me voy a poner la epidural. Yo en eso no estoy pensando. Yo voy a ir haciendo según vayan sucediendo las cosas porque planificarlo al final creo que es inútil porque pueden complicarse las cosas o no pueden complicarse las cosas o puede venir un parto súper rápido o puede venir un parto súper lento. Yo soy primeriza y no sé cómo es el dolor, no sé, no he experimentado todavía lo que es una contracción porque de hecho el otro día os comentaba ¡Ay, estoy cansada! Se me ha puesto la barriga dura y me dijiste ¿Es que eso es una contracción? Claro, y muchas otras también me dijiste ¿Pero es que tú no sabes lo que es una contracción? Pues no, no sé lo que es porque yo soy primeriza ¿Vale? Entonces no sé pues yo estaba cansada cuando se me ha puesto un par de veces la barriga dura y yo eso lo interpretaba como que el bebé se está estirando o algo así porque no era doloroso ni muchísimo menos entonces no sé yo no sé lo que es una contracción no sé el dolor tan intenso o tan poco intenso que puede tener una contracción es que no lo sé entonces al al ser todo esto súper hiper desconocido para mí y teniendo en cuenta que es un factor de dolor pues da como un poco de vértigo de miedo entonces yo creo que lo fundamental es mentalizarme y centrarme en la respiración y en el estar lo más tranquila posible para cuando llegue ese dolor desconocido que a lo mejor no es tanto como mi cabeza se imagina o es muchísimo más de lo que soy capaz de imaginar o de soportar y todas esas cosas pues intento no pensarla o por lo menos si las pienso antepongo el pensamiento de bueno yo voy a estar tranquila voy a estar mentalizada concentrada en mi respiración en estar lo más tranquila posible para que el trabajo o sea el cuerpo haga su trabajo y bueno no sé me he enrollado aquí contando un poco mis pensamientos a raíz de ver el vídeo este y de emocionarme y es que cada día que pasa la barriguita está un poquito más gordita Julia se mueve cada vez un poco más fuerte me pongo a pensar y ya estamos de seis meses chicas porque vamos contando como por semanas pero cuando me pongo a pensar y digo bueno de cuántos meses estoy y me doy cuenta de que estoy ya de seis meses es como esto va muy rápido ¿sabéis? muy muy rápido o sea madre mía de mi vida bueno chicas estoy aquí que acabo de terminar de recoger la cocina de aquí en casa de mi padre y me había puesto a pelar unas gambas para el mediodía que voy a hacer niditos de espinaca con gambas salteadas y champiñones y perejil y estoy escuchando el disco de Mónica Naranjo palabras de mujer y señoras tengo aquí con unas ganas de llorar que yo no sé qué contras me pasa y es que estaba pensando en Paco y lo estoy echando todo día un montón de menos y digo mira voy a quitar Mónica Naranjo ya porque es que vaya mañana que llevo hoy madre mía nunca pensé que esto podía como no sé afectarme tanto a las hormonas no sé no sé así que nada voy a buscar algo más animado porque llevo como dos días llorando por tonterías vaya madre mía madre mía y es que estoy aquí pensando en que quiero hacerle un regalito más a a Paco no sé porque lo estoy echando como mucho de menos no sé y no sé estoy como tonta estoy tontita en fin voy a buscar algo más animado y así pues creo que me animaré yo también buenos días chicas es 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 cuatro es que no me sale vale vale sí es cuatro de enero son las once y media de la mañana y tengo que deciros chicas que hoy me he levantado vomitando bueno no es que me haya levantado vomitando es que veréis me he puesto a desayunar y hoy había puesto el pan a tostar en el radiador de la mesa vale y digo bueno pues mientras se caliente de más pues me caliento la leche y me tomo las vitaminas del embarazo que me estoy tomando el ácido fólico y el y la pastilla del tiroides y yo normalmente siempre me la tomo después del desayuno y me he comido una tapa de pan con mantequilla y me han empezado a entrar unos sudores unos sudores unos sudores que digo creo que voy a vomitar creo que voy a vomitar efectivamente me he ido para el baño y he vomitado y no sé si es que me ha sentado mal tomarme la pastilla antes con el vaso de agua y el estómago vacío o la mantequilla en el pan porque me lo he comido así como con mucha ansia y y no sé si ha sido yo creo que ha sido la mantequilla no sé no sé la verdad pero he vomitado hoy la segunda vez que vomito en el embarazo señoras pero no sé qué sensación más mala y bueno lo mejor de todo es que he vomitado y me he quedado estupendamente o sea súper bien y me quedaba la otra tapa del pan y digo pues y ahora mi barriga se va a quedar vacía porque es que he vomitado todo el pan que había comido antes y yo ya me encontraba bien así que me he comido el otro pan después de vomitar con la leche que me he quedado y estoy estupenda así que yo creo que me ha sentado mal la mantequilla ha dicho mi cuerpo Noria o en mantequilla o en mantequilla no o en mantequilla no cométenlo con quesito filadelfia y me ha sentado estupendamente así que súper bien lo que pasa es que me quedan las dudas o sea yo no sé pero yo creo que no pero no sé si habré vomitado las pastillas también yo no he visto nada pero no sé no me gustaría haber vomitado la pastilla del tiroides bueno no sé por una vez que no sé no pasará nada ¿verdad? bueno en fin pues eso señoras que ayer no cerré el vídeo porque ya sabéis que cuando estoy en ronda es una locura máxima estoy siempre haciendo cosas por ahí en la calle y y ya no cerré el vídeo entonces pues voy a hacer lo que voy a hacer es que voy a juntar el vídeo de ayer y el vídeo de hoy si grabo más y si no pues cuando tenga varios días pues lo voy subiendo ya sabéis que cuando estoy aquí en ronda pues va a ser como un poco improvisado los vídeos y tal y ayer precisamente no grabé ya más por la tarde porque estuvimos nos reunimos con con mi tía y algunas amigas y estuvimos merendando y demás también hemos estado viendo algunas cositas para Julia pero señoras creo que soy muy rara muy rara porque todo lo que veía era como de un estilo a ver que nadie se ofenda por favor pero es que yo no sé cómo llamarlo a lo mejor yo lo llamo como estilo antigüito pero vaya es como los niños como visten ahora los niños que son así como muy vintage muy vintage que llevan la capotita con 25 lazos colgantes y esas cosas a mí esas cosas no me gustan nada y entonces en todas las tiendas había cosas de eso así como muy recargado muy beige ay no sé no sé y yo estoy más en plan moderna sin lazos sin no sé yo quiero vestir a mi bebé de de bebé o sea de infantil con dibujitos me encantan los zorritos estos así como geométricos que se llevan ahora no sé otra cosa más moderna más infantil más de niños más infantil y y ahora todo es como hiper vintage así como con mucha pomposidad y a mí eso no me gusta chicas así que estuvimos viendo cosas para julia ayer y no compramos nada excepto una tela rosa con estrellitas blancas y que mi madre le va a hacer un arrullito a julia y esa es la única tela que vi en toda ronda que me gustó y luego el día anterior estuve con mi hermana en una tienda de pues eso en una tienda de de bebés y hemos visto el carrito que le vamos a comprar a julia y ya está decidido solamente quiero que Paco venga y lo veamos juntos porque bueno nosotros ya hemos estábamos decididos entre dos carritos el bicul y el moon de jane y finalmente nos vamos a quedar con el moon de jane del 2018 en rosa y gris que cosa más bonita chicas vamos a comprar el trío que viene el capazo el cuquito ese y la sillita y no sé chulísimo o sea yo ya yo tenía dudas con el moon de jane pero cuando lo vi en rosa y en gris dije ya está y además en esta ocasión la chica me estuvo explicando como se quitaba como se ponía como se cambiaban las diferentes sillitas como se cerraba como se quedaba cerrado se podía cambiar todas las pues eso todas las piezas de tela para poderlas lavar y demás y la verdad es que me gustó muchísimo y desde el principio a Paco ese era el modelo que le gustaba así que finalmente ya cuando lo vi en rosa y gris dije ya está este nos vamos a quedar y estoy deseando que Paco venga para que vayamos a verlo juntos y pedirlo vamos a pedirlo ya porque otra cosa que me está pasando es que voy a las tiendas y me dice las dependientas bueno que es lo que te falta y yo todo no tengo nada vale estoy empezando el sexto mes y no tengo nada tengo solo 7 bodys y un par de ellos más que me han regalado alguna chupa algún biberón y alguna cremita y no tengo nada más vale si la niña viene el mes que viene por lo que sea no tengo ni un pañal vale ni un trajecito completo o sea madre mía que estoy haciendo con mi vida vale pero es que me ocurre otra cosa os estoy contando aquí un montón de cosas pero es que me ocurre una cosa y es que vamos ahora a mirar cositas para para comprarle pero es que está todo lo de invierno y claro Julia va a venir en abrir que no hace un frío como para ponerle un pijama de terciopelo entonces tengo que esperar ahora a febrero o a finales de enero para que ya las colecciones de primavera verano hayan llegado y entonces empezar a comprarle cosas que le van a venir bien chicas un estrés ya vale un estrés así que nada va a ser volver de las vacaciones y ponerme a tope con las cosas de Julia con la habitación con todo con todo madre mía siete minutos hablando vale pero es que os tenía que contar todas estas cosas que me han pasado en estos días chicas otra cosa que no os había contado que es jueves y que pasa los jueves que pasa los jueves que pasa los jueves cumplimos semanas 24 semanas señoras 24 semanas queréis ver esa panzi mirad chicas ya se me sale del mirad mirad la pancetilla madre mía como está creciendo esto ¿eh? ¿cómo lo veis? está gordita ¿eh? además sabe más que los ratones colorados porque por la noche a lo mejor estoy en la cama viendo la ipad o lo que sea y más o menos se mueve un poquillo y tal pero cuando apago la ipad y me pongo las manos sobre la barriga ya se empieza a mover un montón ella sabe que toco la barriga y que estoy ahí como un poco pendiente y ya a partir de la semana 19-20 empecé a notarla ya como a partir del ombligo y ya como que la noto hasta aquí por hasta por encima del del ombligo y no sé me mola un montón sentirla así tan tan arriba incluso por aquí la noto por estos lados esta mañana la noto justo por aquí así que mirad que fancy me acuerdo 24 semanas de amor total por cierto veis un poco ahí que se está empezando a marcar bueno no sé si lo veréis la línea de Alba realmente no es que se esté marcando es que estoy echando una barriga peluda y los pelitos que me salen son por aquí y son la sombrita que hace mi pelusilla está ahí dentro bueno chicas pues me he arreglado un poco y me apetecía ponerme un muñete así despeinado me gustaría que mi pelo fuera como más a lo afro y ir más a lo afro pero esto es lo que hay señoras y nada me he hecho así como un pequeño look pin-up me he puesto así como una sombra luminosa en el párpado móvil he marcado un poquito la cuenca con un barroncito me he hecho un delineado me he puesto así la piel un poco jugosa me he puesto colorete iluminador en crema y me he puesto en los labios mi vaselina por excelencia en estas últimas semanas ya os la enseñé en la neutrógena y es que me está encantando chicas me está encantando o sea me salvó los labios ya sabía que he llevado un montón de días no sé si una semana y media o una cosa así con los labios fatal bueno pues fue echarme las dos noches me ponía así como bastante cantidad y amanecía con los labios perfecto o sea me ha salvado y ahora que no y o sea cuando no toque ese me empiezan a poner otra vez mal me vuelvo a poner y me encanta además es que es como un poco textura cera no sé es que no sé cómo explicarlo no es que parezca que tenga la cera seca en los labios sino no sé como una hidratación muy natural no sé a mí me encanta y de hecho siempre en invierno se me suelen resecar mucho los párpados y por aquí el año pasado me salió la mayor sequedad justo por aquí y este año me ha salido aquí y aquí este ajo no me ha afectado bueno pues también me pongo un poquito de esto por las noches y por la mañana amanece totalmente curado o sea ni una sequedad sí que es verdad que si hay dos noches que no me lo pongo a la tercera ya me vuelve a salir otra vez la sequedad pero me vuelvo a poner y como nuevo o sea bienvenida seas neutrógena bálsamo reparación inmediata de nariz y labios y para mí también de párpados porque es que no sé es una maravilla me encanta así que me costó cara creo que fueron alrededor de 6 euros y algo pero los volvería a pagar por el apaño que me están haciendo que me están haciendo y nada voy a salir a dar una vuelta quiero mirar algunas cosillas por ahí abajo aunque ya es un poco tarde son las 1 y 10 pero me da igual voy a salir porque hace un día muy bueno y deciros que había dado nieve para ronda el domingo pero ha desaparecido el símbolo de la nieve así que no sé si nevará o no la cosa es que hace solecito en la calle así que voy a aprovechar y me voy un ratito a dar un paseo bueno chicas pues esta mañana estuve de tiendas y mirad que sudadera me he comprado la verdad es que un perro más un cerdo y es igual a un carlino mirad que chula me la he comprado en fresca me ha costado 15 euros es mostaza que me gusta mucho el color mostaza y se me nota la pancita es una M yo me iba a coger la L pero me he probado la de mixta y la he visto bien porque digo ya más grande va a ser Mura y me ha encantado y la he visto bien ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas, como habéis visto en el vlog anterior, o en el vlog, en el clip anterior, hemos estado en la calle de la abuela esta tarde con mi madre. Mirad qué colores tengo de Heidin. Pues eso, y hemos estado viendo unas telas para hacerle unos arrollitos a Julia, que se los va a hacer mi madre. ¡Preciosos! Y ya le hemos visto una tienda de bebés y le he comprado dos ropitas a Julia. Las ropitas de la primera puesta, pues le he comprado dos ropitas y yo las quiero enseñar porque son muy bonitas. Mirad, este es uno. Mirad qué bonito. Con su botoncito y tiene aquí como dos plieguecitos y es como de rayitas, ¿veis? Rosita y blanco. Y luego viene pues su patita con estos rositas también. Mirad qué bonito. ¡Qué cosa más chiquitilla! Y el otro, que es un poquito más especial, es este, que yo es que lo he visto y me he enamorado. Porque a mí este color, que es como rosa maquillaje, me encanta. Y además es como un poquito más abrigadito. Tiene aquí esta cosita. Y mirad qué bonito. Mirad. Tiene también las patitas con el rosita ese. No me digáis que esto no es bonito para mi niña. Es que mirad, mirad qué cosa. Con su cuerpecito. Mirad qué cosita. No va a estar bonita ni nada mi niña, ¿eh? Cuando nazca. Mirad qué cosa. Y nada, pues esto quería despedir hoy el vlog con la ropita nueva de Julia. Que me ha dejado enamorada total y absolutamente. Así que nada, os mando un beso gigantesco. Y que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor. Que ya es mañana cinco. Y vienen los rayas.